El Evangelio de San Mateo En ese tiempo Jesús dijo a la gente, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perras finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor Estas parábolas del Señor del reino de los cielos a mí me encantan porque son unas imágenes tan claras y tan sencillas que nos está hablando de renunciar a todo con tal de quedarnos con el gran tesoro que es el Señor. El anuncio del reino es esencial en la predicación del Señor y es la labor esencial que tenemos que hacer nosotros. Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer con fuerza si nosotros no nos hemos encontrado con este tesoro, con esta perla preciosa? Es cierto que tenemos un germen de cristianismo en nosotros, tenemos un inicio de cristianismo en nosotros, una devoción, una religiosidad natural, iluminada de alguna manera con el catecismo, con las cosas de la primera comunión del colegio, pero un cristianismo real nosotros no lo tenemos, no nos engañemos. El tener un cristianismo maduro que nos permita ser testigos de esta buena noticia que anunciamos y por ser testigos tener la fuerza necesaria para anunciarla sin miedo y sin necesidad ni siquiera de defenderte si es que te llegan a atacar, necesitas previamente una experiencia profunda de Dios en tu vida, una experiencia tal que, por ejemplo, dejas de lamentarte de tus pecados, no los olvidas. Como dice el salmista, tengo siempre presente mi pecado, pero también tengo siempre presente tu perdón y tu misericordia sobre esos pecados. San Pablo dice entonces que sigamos pecando, no, de ninguna manera, se trata de tener conciencia de tus pecados cometidos, del perdón recibido y de tu tendencia a pecar para que aprendas a combatir y el Señor te da la gracia para poder combatir. Por eso, lo primero que el cristiano vive al encontrarse con el Señor es el descanso, porque descubre que sí hay uno que lo ama tal como es. Eso es lo primero. Después viene entonces esta respuesta de amor que nace en ti al sentirte tan profundamente amado y eso es como cuando el niño chico se siente tan amado por su papá que haría cualquier cosa que su padre le pidiera para agradarlo. Eso es lo que se llama el santo temor. No es que le tengas miedo a Dios, sino que es un temor a contristar el corazón de aquel que te ama tanto y por eso es que procuras hacer lo que Él te dice y no pecar. Cuando ayer el Señor hablaba de separar el trigo de la cizaña, que las cizañas son los hijos del maligno, nosotros de alguna manera también hemos estado educados por Él y cuando estamos así en estas cosas del mundo es muy difícil entender lo que es realmente el reino de los cielos. Y es lo que le pasó a Jesucristo en su época. Ni siquiera su iglesia, ni siquiera los levitas, el sanedrín entero, no lograron entender de qué estaba hablando. Pilato por supuesto que no lo iba a entender porque era un pagano de tomo y lomo, pero también le pasó a veces que hasta los discípulos no lo entendían. Tuvo que venir la acción del Espíritu Santo para que ellos llegaran a descubrir. Y fíjate una cosa, nosotros tenemos el Espíritu Santo y sin embargo no lo hemos descubierto, porque si bien tenemos jurídicamente el Espíritu Santo por el hecho de ser bautizados, no hemos recibido la educación suficiente para dejar que ese Espíritu actúe en nosotros. Y para eso hay una sola cosa, orar en silencio pidiéndole al Señor dejar de ser tú para que Él viva en ti. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El que tenga oídos para oír, que oiga lo de hoy. Pero alguien me comentó cuando hicimos el Evangelio, no me acuerdo, sábado o domingo ya los días los tengo mezclados, pero cuando se hablaba del Padre Nuestro, ¿por qué no hablé más del Padre Nuestro? Pues yo tengo ciertos escrúpulos de hablar con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración tan profunda, tan tremenda, que se necesita una iniciación especial para entenderla. Es tan importante que en la época del Señor y en la época de los apóstoles, y precisamente esa lectura está hablando de un momento de iniciación cristiana de los discípulos del Señor, y que no todos conocían. Esta oración era un secreto de arcano, vale decir, solamente la conocían los iniciados, porque es muy fácil decir Padre, como que es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero ya no es tan fácil decir al paralítico, toma tu camilla y anda. Si nosotros decimos Padre, y realmente Él es nuestro Padre, y lo tomamos como nuestro Padre, que ese es el tesoro y la perla preciosa, Él estaría viviendo en nosotros, y nosotros podríamos hacer las mismas cosas del Señor, como le hicieron sus discípulos y los apóstoles en su tiempo. Por eso yo no hablo mucho del Padre Nuestro. Yo recibí una iniciación en las comunidades respecto al Padre Nuestro, pero es algo tan profundo y tan inmenso, que me da escrúpulos hablar de ello. Por eso preferí dejarlo así y hablar solamente del pan, que es en principio lo que más necesitamos hoy. Hecha la aclaración, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.